El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Se dice en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias. A todos ustedes gracias por acompañarnos y conectarse con nosotros a esta hora. A continuación nuestros titulares. Enmayado y envellecimiento a lote de Unifaz frente a miradores del cacique, buscan garantizar la seguridad en ese sector, donde se llegó a denunciar posibles torturas. Policía capturó un hombre que al parecer habría hurtado unos computadores de la biblioteca municipal de Puerto Boyacá. Barranca Brameca fue ratificada como sede principal de Cormagdalena, en una reunión en la ciudad de Bogotá entre el alcalde Alfonso El Hach y Guillermo González, ministro de Transporte. Un enérgico pronunciamiento hizo el presidente de la CIPED, la Asociación de Ingenieros de Petróleos, y le pidió al presidente Gustavo Petro respeto por dicha profesión. Encuentro de proveedores de Ecopetrol, compañía de petróleos que destacó la armonía entre las partes. Abuela Angustiada pide ayuda para adelantar la diligencia de su nieto fallecido en la ciudad de Bucaramanga. En los deportes, esperen esta emisión los consejos de Llam Henry. Y al cierre, Festival Vallenato rinde homenaje a bajista barranqueño Gustavo Barrios Martínez. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La policía ha capturado a un hombre que al parecer habría hurtado unos computadores de la Biblioteca Municipal de Puerto Boyacá. Un informados de la policía capturaron a un hombre de 38 años de edad en el municipio de Puerto Boyacá por el delito de receptación. Según reporte policial, el hombre fue sorprendido por las autoridades cuando se encontraba al interior de una vivienda con dos computadores y una impresora que habían sido reportados como hurtados el día anterior. En el municipio de Puerto Boyacá, en trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía Nacional y una buena utilización de las redes de participación cívica, se logra la captura de una persona señalada por el delito de hurto. Al parecer, habría utilizado su investidura como guardia de seguridad para hurtar dos computadores portátiles de la Biblioteca Municipal. Al parecer, el hombre habría drogado a su compañero de trabajo para poder cometer el hurto. Es materia de investigación también que al parecer se habría utilizado escopolamina con su compañero de trabajo para perpetrar dicho hecho punible. El sujeto y el elemento material probatorio es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en este momento. Autoridades le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por el delito y fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Abuela Angustiada pide ayuda para adelantar las diligencias fúnebres de su nieto que falleció en la ciudad de Bucaramanga. A Enlace Noticias acudió la abuela de un menor residente de Barranca Bermeja, comentando que su nieto, quien presentaba síndrome de Down y cardiopatía, falleció en una clínica de Bucaramanga tras someterse a una operación de implante artificial de válvula principal. Yo soy abuelita, pues la nona de un niño especial con síndrome de Down, una cardiopatía. Juli fue trasladado la semana pasada para Bucaramanga por una operación de corazón, se fue acá por un infarto, lastimosamente mi muchacho pues falleció y yo estoy aquí hoy pidiéndoles de corazón. No es que no tenga, ya nos están ayudando. El doctor Diego de la alcaldía nos ha hecho una ayudada buena, nos consiguió la cajita, la bóveda y el traslado del niño. Pero hay cosas que van dentro del paquete funerario que como yo no lo estoy pagando, me toca pagar ahora de contado. No son millones, no son muchos, pero lo que me piden yo no los tengo y de corazón vengo a pedirles que si me pueden ayudar. Mi muñeco todavía está en Bucaramanga, llegan más tarde de esta noche a mañana en la mañana dependiendo del tiempo. Y yo tengo que tenerle a la funeraria lo que con tanto cariño nos están ayudando porque nos hicieron un descuento muy grande a pesar de que hay cosas que me faltaban, que me perdonen de corazón. La abuela del menor comentó que necesita la ayuda de los buenos corazones barranqueños para completar el paquete funerario, ya que le hacen falta 200 mil pesos y ella no los tiene. Para serles sinceras, yo estoy barada por 200 mil pesos, no los tengo. Tenía unas gallinitas en estos días y las vendí porque se necesitaba para traslado, para cualquier cosa que el niño necesitara. Los señores concejales de muy buen corazón me ayudaron muchísimo la semana hasta que pasó para lo del niño. Cuando lo íbamos a trasladar ellos, me permitieron hablar con ellos y me ayudaron todos. Tengo mucho que agradecerles. 311-415-2646. Ahorro a las manos, empieza con cero a la delante del número y o si quiere me puede llamar. Yo no tengo WhatsApp ni nada de eso, yo no uso nada de eso, solo llamada y ya. Solo quiero darle las gracias por lo menos por escucharme y segundo pues, yo sé que todos tenemos un corazón grande aquí en Barranca. Yo sé que yo tengo un Dios grande que no me deja sola y yo sé que me van a aparecer muchos angelitos en el camino para llevarme para que yo termine de cumplir con la misión que Dios me envió, que fue cuidar a mi muñeco. Para las personas que deseen colaborarle con el dinero que requiere para terminar de completar los gastos fúnebres de su nieto y así darle sepultura, su número de cuenta ahorro a la mano es 0311-415-2646. O también pueden comunicarse al número 311-415-2646. Nuevamente, 311-415-2646. Será de mucha ayuda su aporte para esta mujer. Se realiza enmayado y embellecimiento al lote de Unipaz frente a Miradores del Cacique. Buscan garantizar la seguridad en ese sector donde se llegó a denunciar posibles torturas a habitantes de calle. Ante los hechos delictivos que se han registrado en este lote de Unipaz en la calle 60 frente a Miradores del Cacique, la propia universidad ha adelantado el encerramiento de este predio Refugio de Habitantes de Calle. La más reciente denuncia sobre hechos delincuenciales tiene que ver con posibles torturas en el sitio donde fueron halladas sogas que habrían sido usadas para tales propósitos nada santos. Habitantes de los barrios aledaños insistieron ante las autoridades para acabar con la guarida ubicada a pocos metros de la zona escolar del distrito. Esta es la imagen que hoy tiene lugar tras la intervención adelantada por Unipaz de enmayado y embellecimiento. Barranca Bermeja fue ratificada como sede principal de Cormagdalena en reunión en la ciudad de Bogotá entre el alcalde Alfonso Elhash y Guillermo González, ministro de Transporte. Luego de una reunión entre el alcalde Alfonso Elhash y el ministro de Transporte en la ciudad de Bogotá, el distrito de Barranca Bermeja fue ratificado como sede principal de Cormagdalena, lo que contribuye al crecimiento comercial, turístico e industrial, además de generar empleo y aportar a la diversificación de la economía. Hemos hecho una reunión muy productiva por Magdalena, la ANI, el INVIAS, el Ministerio de Transporte, la Alcaldía y nuestro senador Moreno. Creo que ha sido, como siempre, muy satisfecha de sus pretensiones, hemos hablado las vías y sabe que cuenta con el ministro de Transporte y con el gobierno en sus proyectos que son proyectos de país. Muchas gracias, ministro. Le agradezco mucho por ratificar a Barranca Bermeja como sede de Cormagdalena. La sede principal, la base de Cormagdalena va a estar en Barranca. Y los anuncios que vienen del gobierno nacional en los próximos días en la Junta Directiva sobre la navegabilidad del río, gracias por trabajar en eso, por asegurar que la vía Yuma llegue a una conclusión y sea el principal conector del país. El río Magdalena con Colombia se conecta a través de Barranca Bermeja. Muchas gracias por el respaldo. No, alcalde. A su ciudad, ministro. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted. Recordemos que Barranca Bermeja también es zona económica y social especial, gestor catastral, tiene plan de ordenamiento territorial y estatuto tributario actualizado. La administración municipal asegura que continúa trabajando para consolidar a la ciudad como nodo logístico de desarrollo con puerto fluvial, transporte férreo y vías terrestres en óptimas condiciones con el fin de hacer una ciudad confiable para la inversión. Esta reunión también contó con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, Instituto Nacional de Vías y el senador Gustavo Moreno. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Un enérgico pronunciamiento hizo el presidente de ACIPED, la Asociación de Ingenieros de Petróleos, y pidió al presidente Gustavo Petro respeto por dicha profesión. Todos somos libres de elegir la carrera que queremos estudiar. Defendemos la profesión de Ingeniería de Petróleos, una carrera fundamental para el desarrollo de la economía del país, pues esta profesión aporta habilidades únicas y necesarias para el progreso de la industria de todo Colombia. Como ingenieros de petróleo nos sentimos orgullosos de llevar esta camiseta, con la cual desde la ingeniería, los datos, el rigor técnico y científico, trabajamos por una coexistencia energética responsable y sostenible. Desde la academia se están formando profesionales aptos para este nuevo entorno que tenemos, que sean capaces de enfrentar los retos y desarrollar habilidades necesarias que nos conduzcan a construir un mejor futuro para todos. Hoy en día ya tenemos la primera promoción de Ingenieros en Energía de la Universidad de América. Invitamos al señor presidente Petro y a su equipo de gobierno que por favor dialoguemos, que deje de atacar al sector de hidrocarburos y a sus profesionales, unos profesionales que lo dan todo por Colombia para forjar un mejor futuro para el país. Muchas gracias. Encuentro de proveedores hubo Ecopetrol, compañía de petróleos que destacó la armonía entre las partes. Una de las claves para generar mayor competitividad económica en las regiones donde operamos es el trabajo mancomunado que tenemos con nuestros aliados, donde estamos generando a través de la contratación local beneficio en las regiones donde operamos. Estamos generando crecimiento económico. Y esto en conjunto con una política de contratación inclusiva de la mano de obra en la región. Juntos, los aliados y Ecopetrol hemos incrementado sustancialmente esta contratación local en beneficio y en pro de las comunidades donde estamos operando. En el marco del mes rosa, radiólogos asociados tienen descuentos hasta del 50% en mamografías y ecografías de seno para diagnosticar a tiempo o prevenir cáncer de mama. En el marco del mes rosa, mes durante el cual se unen fuerzas para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, desde Enlace Noticias nos unimos a esta preocupación mundial, haciendo visibles las soluciones que pueden evitar un lamentable diagnóstico de cáncer de seno. Por ejemplo, la mamografía, que es la forma más eficaz para detectar el cáncer de mama de manera precoz. La mamografía no impide la aparición del cáncer, pero puede salvar vidas. Por esto, consultamos a expertos en el tema en Barranca Bermeja y en radiólogos asociados. Encontramos datos importantes y de gran interés. Las mamografías son un examen importantísimo para la mujer porque él nos permite salvar muchas vidas. Con la mamografía podemos mirar todas aquellas cosas ocultas que a veces no palpamos y nos certifica aquellas cosas que sentimos, si son buenas o son malas. Otra de las alternativas frente a la prevención del cáncer de mama es la ecografía mamaria, examen que también puede determinar si existen anomalías en los senos. La ecografía es el complemento ideal de la mamografía. La mamografía es un estudio que se utiliza a radiación ionizante y tenemos que hacer una compresión fuerte para que la mama abra y poder estudiarla. Ella es la más veraz para dar un diagnóstico. Ella nos dibuja todo lo que tenemos la mama dentro de todo el tejido mamario y nos muestra exactamente qué cosas hay buenas, qué clase de tejido tiene. Y es la más real. La ecografía es un estudio que se anda con ondas de sonido, es un ultrasonido y nos muestra imágenes también de las zonas localizadas que queremos estudiar con un poquito de diferenciación en su imagen. Podemos aclarar si es graso, si es sólido. Que sea este el momento oportuno para lograr la atención de quienes desean o necesitan un diagnóstico frente a este tema tan importante, pues en búsqueda de esta información nos enteramos de la facilidad que se está brindando desde radiólogos asociados para realizar por este mes de octubre los exámenes especializados para prevenir el cáncer de cero. Estamos en una promoción especial durante todo el mes de octubre, estamos haciendo el 50% de descuento en todos nuestros estudios especializados en mama, en ecografía y mamografía y si alguna persona de pronto necesita una resonancia magnética de mama se le hace un descuento también especial por realizarse el examen durante este mes. Todo está dispuesto para que las mujeres en Barranca Bermeja realicen su examen de seno de manera oportuna y adecuada. Aproveche estas facilidades para ser atendidos por profesionales que le puedan ayudar. No descuide su salud. Vale la pena recordar que el cáncer de mama también se puede presentar en los hombres. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted gran pliación de estas y otras informaciones las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Eres la energía que impulsa a este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. Invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friend. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Aníbal Sensación Velázquez. Quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos, estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda, del estómago. Y entonces está un poquito complicadito, hay enfermito que no me dejaba trabajar bien. Entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre las gotas que curan. Y me las mandó. Y te garantizo que estoy totalmente recuperado. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia. Renovando el mundo. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. Gn Proyectos S.A.S. Construcciones les trae Valle de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. El abuso sexual es un delito. No guardes silencio. El cuerpo es tuyo y de nadie más. Si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual, pide ayuda y denuncia ante las autoridades. No permitas que más casos sigan impunes. El Estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos. Plan de Intervenciones Colectivas por la Salud de Todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Secretaría del Adulto Mayor brinda atención primordial a estas personas que conviven en centros vidas para tener una mejor calidad de vida. La atención al adulto mayor es primordial. Por eso desde el Centro Vida Tebas se encuentran 110 personas, las cuales comparten espacios lúdicos, recreativos y se les brinda alimentación. Bueno, el objetivo de seguir con este importante convenio del adulto mayor es primero que todo dándole cumplimiento a la normatividad, a estos recursos que son tan importantes y que son de destinación específica y que estamos invirtiendo para lo que fue creado, en una atención integral para las personas mayores. Desde los Centros Vida le estamos brindando a ellos un espacio lúdico, recreativo, la alimentación y los demás servicios que ellos necesitan. Desde los centros de bienestar es alojamiento permanente, sus alimentos de una manera también permanente, con toda la atención integral que ellos requieren y necesitan. Marta Cecilia, representante legal de Ateba, habló del objetivo importante de este convenio. Estamos a presto, a prestarle un buen servicio al adulto mayor, al programa integral del adulto mayor, como son los de alimentación, enfermería, nutrición, deporte. Tenemos todo el equipo de trabajo que nos manda la ley, 1276. 110 adultos mayores son los que se están beneficiando de este programa integral del adulto mayor. Se dijo que es un compromiso que se ha adquirido con responsabilidad, el cual se está cumpliendo para que estos adultos tengan mejor condición de vida. A continuación, conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales en nuestra sección de enlace digital con la periodista Ivonne Martínez. Hola, hoy vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. A nivel local, una de las noticias más leídas tiene que ver con un robo que se presentó en el barrio La Libertad, más exactamente en la bomba de Los Amarillos. Hasta este lugar llegó un hombre quien con un arma de fuego amedrentó a los trabajadores que allí se encontraban y se les llevó sus pertenencias. Ellos han hecho un llamado a las autoridades, ya que constantemente se presentan situaciones de inseguridad en esta zona. A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con una incautación realizada por la Policía Nacional y es que así lo dieron a conocer estos uniformados. Ellos señalaron que cuando se encontraban en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos, llegaron a esta zona rural del municipio de Santa Rosa. Allí se encontraron con ráfagas de fuego y posteriormente adelantaron operativos de defensa. Ellos llegaron con refuerzos y se pudieron llevar del sector donde se encontraban los grupos al margen de la ley diferentes elementos que eran utilizados en guerra. A nivel nacional, una de las noticias más leídas y controversiales tiene que ver con el tema del cannabis y es que este tema se encuentra en el Congreso de la República. Así lo dieron a conocer los congresistas, quienes con 105 votos a favor y 33 en contra, buscan el respaldo para la iniciativa que busca erradicar la persecución y estigmatización del uso del cannabis en Colombia. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y local, pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. La empresa Aguas de Barranco Bermeja entrega reporte de cómo avanzan las obras de la entrada en funcionamiento de la nueva red en la obra Colombia Fase 1 y 2. Queremos presentar un parte positivo desde Aguas de Barranco Bermeja para toda la comunidad, especialmente los de la Comuna 1 y Comuna 2. Nuestros 12.000 usuarios deben de estar tranquilos porque el servicio de agua se estará restableciendo en los tiempos en que nosotros lo hemos programado. Queremos decirles que en estos momentos tenemos un avance del 90% de la obra, que es de gran alegría el poderle dar a todos ustedes esta información. Autoservicio La Quinta invita a sus clientes al quincenazo entre el 14 y 15 de octubre, tendrán grandes descuentos. Autoservicio La Quinta invita a todos sus clientes este viernes 14 y sábado 15 de octubre al gran quincenazo, donde podrán encontrar descuentos del 15% en todos los productos y hasta un 40% en productos seleccionados. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos este viernes y sábado 14 y 15 de octubre al gran quincenazo. Tendremos toda la tienda con un 15% de descuento y adicional van a encontrar productos con el 30 hasta un 40% de descuento. Esta promoción es válida en todos los puntos de venta de Autoservicio La Quinta. Acérquese y disfrute de este quincenazo. Por eso invitamos a todos nuestros clientes para que visiten nuestras tiendas Barranca Bermeja, Huachica, Torcoroma y Bucaramanga para que puedan llevar todas estas promociones que preparamos pensando siempre en ustedes. Los esperamos 14 y 15 de octubre, 15% en toda la tienda. No se pierda esta gran oportunidad de llevar los mejores productos con excelentes precios. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Se adelantan labores de limpieza y mantenimiento de las ciénagas Miramar, El Opón y Juan Esteban. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ejecuta contrato de mantenimiento, limpieza y restauración de más de 150 hectáreas de las ciénagas El Llanito, Opón y Juan Esteban. En realidad se está ejecutando un contrato que comprende el mantenimiento y restauración de los cuerpos cenagosos. Están incluidas la ciénaga del corregimiento El Llanito, ciénaga del corregimiento El Opón, de ciénaga El Opón y ciénaga Juan Esteban, Humedal del Castillo y Humedal Cardales. Comprende en todo lo que es el mantenimiento, limpieza del cuerpo de la ciénaga, el cuerpo hídrico de la ciénaga para recoger todo lo que es el material flotante, material emergente, los desechos que encontramos para posteriormente trasladarlos a un sitio. Esta labor cuenta con una inversión de 4.400 millones de pesos y está generando más de 100 puestos de trabajo para los pescadores y comunidades cercanas. La ciénaga significa, mejor dicho, la raíz aquí del llanito, porque aquí dependemos muchas familias, comemos casi todas prácticamente. Aquí nos beneficiamos del pescado, del blanquillo, del bagre, de todo el pez del agua. Entonces, esto es mucha ayuda, con palabras bonitas. Se le hacía de todo un poquito, todo el mantenimiento que se pudiera hacerle. Próximamente se espera iniciar trabajos de limpieza de caños ubicados en las comunas del distrito, con una inversión de 6.000 millones de pesos, los cuales generarán más de 180 empleos. La labor que se realiza acá es la limpieza y mantenimiento del cuerpo hídrico, en donde se abren retirando los tapones, se llevan a un punto de acopio, donde posteriormente es procesado. La limpieza de este cuerpo hídrico es una fuente de ingreso para las personas que viven acá. Es importante retirar el material vegetal. El cuidado del medio ambiente va de la mano con el progreso de Barranca Bermeja. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Irinfantas. El blog del pregonero, en el Corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro Corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Ecopetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes, de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del Corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. Antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional de Ecopetrol. En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta. Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100%. ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo. Los enfermos no se van a morir en la vida si no van a llegar a un hospital a que lo atiendan. Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades. La obra beneficiará a más de 41 mil habitantes y contará con una inversión aproximada de 512 mil millones de pesos. Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol 36º Festival de Acordiones Río Grande La Magdalena y 4ª Versión Rey de Reyes, Patrimonio Cultural de la Nación, Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre, homenaje a Gustavo Barrio Martínez, apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Eres la energía que impulsa este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En esa, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de Intervenciones Colectivas por la Salud de Todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. ¡Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo! Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan. Hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar cambia de energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova SolarSAS. Con el fin de incentivar a los formadores de nuevos talentos en la ciudad, Alianza Petrolera entregará premio a entrenador que se inscriba en el sorteo por la página oficial del equipo. Alianza Petrolera quiere premiar a los entrenadores de clubes y escuelas juveniles de fútbol de la ciudad. El premio será un balón oficial de la Liga Betplay Di Mayor marca Golti y un juego de petos. Las personas que deseen participar lo pueden hacer hasta el 28 de octubre del presente año. Serán dos ganadores y el sorteo se realizará con los entrenadores que llenen este formulario durante un en vivo en las redes sociales de la Academia de la Vida de Alianza Petrolera el día 29 de octubre a las 5 de la tarde con la ayuda de una herramienta que permita un sorteo aleatorio. Quien quiera participar debe inscribirse al sorteo visitando las redes sociales de Alianza Petrolera donde aparecerá el link de inscripción o llamando al número 318-534-7398. Trabaje la zona media abdominal con ejercicios fáciles que pueda realizar desde casa. Esto bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Hola y seguimos aquí con más actividad física en el parque. Haciendo más trabajo para la zona media abdominal. Hoy Dianita va a trabajar directamente más hacia la zona oblicua haciendo una rotación de cadera y levantando las rodillas. De un solo lado hacemos perfectamente entre 10 y 20 repeticiones y luego trabajamos el lado contrario. Así que vamos al ejercicio. Barranca Bermeja FSC se juega en casa la llave para pasar a cuartos de final frente a Campas. Por esa razón invitan a la ciudad a brindarles su apoyo. Este fin de semana tendrá lugar el partido de vuelta a la Superliga Masculina de Microfútbol. El encuentro se llevará a cabo este sábado en el Coliseo Luis Efe Castellanos de Barranca Bermeja donde el equipo de casa espera quedarse con la victoria tal como lo hizo en Cali y de esta forma pasar a cuartos de final. Es la hora para que todos nos acompañen. El equipo necesita de su apoyo, ser de esa fuerza que nos lleve a instancias definitivas en la Superliga Masculina de Microfútbol. Estamos a un empate para acceder a los cuartos de final y meternos entre los ocho primeros de esta Superliga Masculina. Llegó la hora. Queremos tener el Coliseo lleno. Este será un encuentro decisivo para el Barranca Bermeja FSC y por esta razón extiende la invitación a la ciudad para que los acompañe. Los esperamos, contamos contigo. Acompáñanos, necesitamos de su apoyo. Esta vez la organización ha dispuesto de una promoción en la boletería 2x1 por tan solo 5 mil pesos la cual estará a la venta en los puntos autorizados y en la taquilla del Coliseo el día del partido. Y en otro campo informativo, joven barranqueño lanza cover musical al ritmo del género popular. Juan Chavarro es un joven barranqueño que está lanzando un cover musical en la ciudad de Barranca Bermeja llamado Simplemente Amigos. Una canción al ritmo del género popular y con una letra que refleja ese amor prohibido. Hola mi gente de Barranca Bermeja, les habla Juan Chavarro, cantante de la música popular de la ciudad de Barranca Bermeja. Quiero invitarlos a que vayan y sigan y escuchen mi nueva canción. Se llama Simplemente Amigos, es un cover de la maestra Ana Gabriela. Vamos a escucharlo, está muy, pero muy bueno. Juan Chavarro le conta en las noticias cuánto tiempo lleva en este proyecto musical, el cual ha venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación. Bueno mi gente, en esto de la música yo más o menos he hecho como de 5 años. Incursionando en la música popular llevo un lapso como de 2 años, pero ha sido un trabajo bonito, un trabajo de mucha dedicación, un proceso que se ha habido llevar. Y respecto a la canción Simplemente Amigos, se hizo de la productora que me dio la mano, con la cual estamos trabando, la cual pertenece, que se llama Sabana Producciones, y del lado de mi manager Andrés Gil. Simplemente Amigos es una canción que habla sobre esos amores que la gente no quiere, esos amores imposibles que no pueden dar porque la gente no quiere. Entonces es un amor a secreto. Eso es lo que habla Simplemente Amigos. El artista espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que lo sigan en sus redes sociales de Facebook e Instagram, como Juan Chavarro. Igualmente a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en el canal de YouTube. Y continuando con más información cultural, Gustavo Barrios será el homenajeado este año en el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena en Barranca Bermeja. En el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, este año le rinden homenaje al bajista barranqueño Gustavo Barrios Martínez. Esta festividad se realiza todos los años, donde las familias barranqueñas gozan al ritmo de la música vallenata. En este participan diferentes artistas barranqueños, los cuales han destacado por su talento y compromiso con el folclor vallenato. Yo vengo del barrio Torcoroma. Vivimos en el barrio Chicó cuando era invasión y ahí en Torcoroma. ¿Y su familia de aquí de Barranca? Sí, mi mamá es de acá, mi papá es de Pijinho, Magdalena. Ajá. Y el resto, mi familia aquí toda. El gusto por el género musical y la curiosidad por ese instrumento lo llevó a convertir en una pasión, lo que hoy le permite tener ese reconocimiento desde el Festival Vallenato. Resulta que Rafael Piñérez, José Rafael Piñérez, que también trabajó en los medios de comunicación. Sí, claro. Yo ensayaba por ahí en la casa con la grabadora, cantando y haciendo coros y eso. Entonces me llevó para donde Alfredo Gómez, que en ese entonces tenía el conjunto furor vallenato. Sí. Después pasó a hacer fantasía vallenata. Sí. Bueno, ahí me llevó allá a la casa de él, estaba Alfredo afuera ahí ensayando el solo. Le decía, le traigo aquí un pupilo y tal. Nosotros necesitamos un corista y tal. Le decía, no, este mal le sirve y tal. Le decía, bueno, nosotros tenemos ensayo tal día. Bueno, cuadramos el ensayo y quedé ahí. Pero como corista. Como corista, sí. Como corista y me echaba mis dos o tres disquitos, cantaba. Y de ahí empecé a fregar con los instrumentos, a coger que la caja, ya yo ya salía a tocar guacharaca, en la conga y aprendí a tocar todos los instrumentos. Entonces, me volvieron como un músico integral. Sí. Sí. Hasta que una vez estábamos ensayando el bajista del profe, Heriberto Teón. Ajá. Que también fue el profesor mío. No fue ese día al ensayo. Acércate un poco más al micrófono. No fue al ensayo ese día. ¿El profe no fue? No, no fue. Entonces, yo como salía algo de guitarrita por ahí así, embalada y eso, pues se me dio, se me hizo fácil coger el bajo. Un festival donde amigos y familias se unen a disfrutar de cada una de las agrupaciones vallenatas y al ritmo de los artistas invitados, como son Nelson Velázquez, Eri Escobar y Faria Ortiz, que estarán en tarima para deleitar al ritmo de sus canciones a todos los barranqueños. Y hasta aquí el desarrollo de nuestra presente edición informativa de las seis en punto de la tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video.